Y si no estoy y algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo no faltarte Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Gracias por ver el video